Esta mañana de martes me acompaña aquí en el estudio, es el señor René Mendivil, candidato de la coalición PRI-VERDE-PT-PANAL a la Alcaldía de Tijuana. René, bienvenido, muy buenos días. David, muy buenos días, es un placer acompañarte esta mañana, hoy que formalmente iniciamos los trabajos de 51 días que seguramente serán muy intensos y que nos van a permitir estar aquí vinculados permanentemente con la sociedad de Tijuana y poder estar presentando algunas de las acciones y los compromisos que estaremos trabajando durante este proceso electoral. 51 días se antoja como algo muy corto para lo que estamos acostumbrados, algunos están contentos con ello, otros no tanto, pero la pregunta sería, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el reto? Porque no son ni siquiera dos meses para recorrer toda Tijuana y decirle a la ciudadanía qué hay con una propuesta en particular. Bueno, sin lugar a dudas, el mayor reto que tenemos todos quienes somos actores de este proceso electoral, candidatos, partidos políticos, sociedad en general, es abatir la gran abstención que sigue prevaleciendo en Baja California. Creo que es el gran compromiso que estamos iniciando por la vía correcta. Hay 11 ofertas distintas que estarán en la posibilidad de los ciudadanos, pero igual todas con el respeto y el reconocimiento de un servidor para este proceso. En nuestro caso, lo hemos señalado, lo hemos manifestado, estaremos atendiendo una campaña propositiva, una campaña de propuesta. Creo que el ciudadano está esperando eso. Es importante que todos los que estemos participando elevemos la mira en esta elección y trabajemos en beneficio de los temas y las exigencias que tienen los ciudadanos de esta ciudad de Tijuana. Bueno, ustedes en esta coalición que encabeza el PRI arrancaron también campaña a medianoche. ¿Cómo van y qué viene? ¿Y qué viene, René? Porque sabemos que muchos de ustedes no han dormido. Entonces, de repente nos preguntamos qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, a dónde están yendo. ¿Qué destacarías en estos momentos a unas horas que inicieron sus actividades? No va a ser nada distinto de los 51 días en razón de los descansos, David. No hay hora, día inhábil. Se compacta todo el esfuerzo que antes se realizaba, prácticamente 90 días. Hoy hay que realizar todas esas acciones, pero en 51. Hoy particularmente animados después del arranque de hace algunas horas, que más que arranque fue algo testimonial, donde le dimos ánimo, aliento a la gente que nos está acompañando en este proceso, donde más que arrancar campaña, arrancamos hoy el camino hacia la visión que se tiene de los programas que estaremos planteando durante los próximos días. Y muy comprometidos y reconocidos con la presencia que en unas horas más tenemos en la ciudad de Tijuana de nuestro dirigente nacional del PRI, Manuel Fuebe, el Trono de Rivera, que eso habla de la importancia, la significancia, el interés que se tiene para este proceso por parte del Partido Revolucionario Institucional, y donde estoy seguro que lo que va a seguir prevaleciendo es un ánimo de unidad, un ánimo de cohesión, y un ánimo donde todos los PRI se sientan reflejados en este proyecto, porque lo hemos señalado, lo hemos puntualizado, esto no es un proyecto personal, es algo que venimos trabajando a lo largo de muchísimos años. Yo me formé dentro del Partido Revolucionario Institucional, como dijera Luis Donaldo, vengo de la cultura, del esfuerzo, soy un agente de trabajo, soy un agente orgullosamente de familia tijuanense, aquí creé mis raíces, no pretendo moverme en la ciudad de Tijuana, y en consecuencia quiero lo mejor para la ciudad, quiero lo mejor para mis hijos, y quiero lo mejor para cada uno de los residentes de esta ciudad de Tijuana. Mucho se habla en este contexto acerca de que van a ser campañas propositivas, que van a ser campañas en las que quieren que la gente escuche en este poquito tiempo, René, qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Cuando hablamos de esos ejes de campaña, ¿qué rescatarías? Digo, yo sé que también es muy difícil en poquito tiempo resumirlo, pero de ese cúmulo de propuestas que vas a estar presentando a la comunidad, ¿cuáles rescatarías? Bueno, no podemos dar la espalda a lo que es una realidad y vamos a enfrentar, vamos a enfrentar los temas de exigencia de la sociedad, vamos por supuesto a dar continuidad y perfeccionar lo que se ha venido haciendo bien, porque hay mucho que se ha hecho bien en la administración municipal. Hay algunos otros temas que sin lugar a dudas tenemos que fortalecer, tendremos que reforzar, y te puedo anticipar que estaremos trabajando con tres ejes fundamentales. El eje sobre seguridad pública, que es un tema que a nueva cuenta viene a resentir la ciudadanía de Baja California y muy en especial aquí en nuestra ciudad de Tijuana. El eje de desarrollo e infraestructura, que es algo fundamental. Y un tercero que tiene que ver con la calidad de vida. Y en estos ejes, siempre en el tema horizontal, está necesariamente vinculado el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, donde por congruencia, ayer mismo, a primeros minutos, elevamos al portal ya nuestro 3 de 3 para que quede formalizado y que sea parte de lo que hemos venido señalando con acciones, acreditar y demostrar que en esta campaña el interés de nuestra coalición, de esta plataforma, será siempre en el ánimo propositivo y esa es la invitación que hacemos a todas las fuerzas políticas, que podamos destacarnos en este proceso por las ideas, por las propuestas, ¿por qué no decirlo? Por contrarrestar lo que hemos hecho cada uno en nuestros distintos cargos públicos, porque la gran mayoría hemos sido servidores públicos en distintas etapas de nuestra actividad, pero siempre pensando en ciudadano y siempre en propositivo. ¡Gracias!